...cosas lindas que se han dicho aquí un tanto exageradamente, pero bueno, vamos a tomarlas. Yo creo que, como acá ya un poco lo anunció Carlos, hay responsables y cómplices de este libro. Uno está aquí al lado mío, que es un militante permanente, que anda corriendo todo el día, en función de un país mejor, en función de concretar la esperanza del pueblo. Otro es el compañero Roberto Coira, que tuvo la paciencia de estar grabándome durante varias noches. Y otro es el compañero que tuvo la parte más difícil, que no recuerdo cómo se llama, porque a Martín Blanco le dimos el trabajo de grabar unas charlas donde por ahí él, con su juventud, se encontraba con la palabra Bretton Woods, con cosas así de ese tipo, que le resultaban bastante complicadas para volcarlas al castellano. Creo que lo hizo muy bien igualmente. Y así que me agradezco. En realidad, lo que quiero insistir entonces es que los libros, como estos actos, como las concentraciones, como tan importante que se hizo el otro día en la 9 de julio, indican que es lo colectivo lo que está predominando. Y yo recuerdo que cuando terminé la biografía de Perón y hice buscar una frase de Perón para poner el primer tomo, la primera hoja, encontré una cosa interesante de Perón que a veces se han pasado bastante por alto. Perón dice en determinado momento son angelitos aquellos que se creen que la historia las hacen los hombres, los grandes hombres. La historia las hacen los pueblos, los pueblos son los protagonistas de la historia y los grandes hombres hacemos lo que podemos, decía él, representándolos, encarnándolos, anhelos, las esperanzas del pueblo. Y este pueblo argentino nuestro ha hecho grandes luchas y por momentos, varias veces, ha sufrido derrotas, ha sufrido traiciones, como la del menemismo, que pareció por un momento que desaparecía la historia. Porque el escepticismo había ganado a muchos compañeros. Además de que el terror había masacrado a muchos compañeros en un periodo anterior. Entonces se hubieran encontrado una gran debilidad en el campo nacional. Y muchos decían que la política era una mala palabra porque la política era la política que hacían los personajes que todavía están en el Congreso diciendo grandes discursos y que se los hacen los asesores y que a veces no saben ni leerlos. Y bueno, es que la política no se ve para nada. Esto era muy... provocaba gran temor porque cuando se producen estas circunstancias se producen las condiciones óptimas para que los poderosos consigan imponer sus leyes para después robar dentro de las leyes. Pero cuando ellos hablan de corrupción no hablan de la corrupción que ellos hacen porque ellos dictan primero las leyes que permiten el robo y después roban. Las legitiman con anterioridad. De modo tal que cuando llegamos a aquello de que se vayan todos que no quede ni uno solo realmente había sobrado motivos. Y cuando empezaron a generarse las asambleas populares también pensamos que era un esfuerzo que desde el mismo pueblo salía para tratar de reconstruir de algún modo un movimiento nacional que había quedado muy mal herido muy desprestigiado muy golpeado sin embargo las asambleas populares no encontraron cauce en ese momento no encontraron cauce porque la dirigencia en general no fue capaz de darle una salida una llamada a confederar a las asambleas populares por ejemplo algunas empezaron a hacer asistencialismo otras se fueron disolviendo y cuando llegamos al 2013 estábamos en realidad en una Argentina destruida destruida la educación destruida el sistema tributario destruida la política exterior que como ustedes recuerdan era la política de mandar tropas al golfo con el lema de las relaciones carnales con los Estados Unidos o aquello que había dicho Guido Dittella que nosotros debíamos estar con los países grandes y fuertes y no con los países sucios y pobres y en esa Argentina destruida con una dirigencia totalmente incapaz de dar soluciones aparece lo que casi todos pensamos que era un presidente inesperado un presidente imprevisto porque los porteños generalmente no sabemos quién gobierna Santa Cruz o quién gobierna Neuquén nos interesamos en realidad nos hemos formado mirando hacia el Atlántico por eso como decía Jauretche cuando de Buenos Aires vamos al interior decimos que vamos para afuera cuando en realidad vamos para adentro y cuando salimos al Atlántico cuando salimos para afuera es cuando piensan que salen para adentro mucha gente todavía piensa así no demasiada pero serán los restos de votos que le quedan a Macri porque el que no sabe dónde está el Atlántico y dónde está el Atlántico vota al revés y vota seguramente una política como la que está haciendo este señor producto de una gran empresa tan nacionalizada sin embargo la historia hace que a veces aparezcan los hombres en el momento oportuno porque en realidad en el 45 había una situación bastante parecida en el 45 había sectores sociales que estaban buscando un cambio eran muchos años desde el empeño de Tobago y en Bras en adelante habíamos sido una economía complementaria de Gran Bretaña y Gran Bretaña había entrado en declinación era la oportunidad para hacer una política de liberación nacional pero los partidos también habían entrado en declinación Puy Gross dice por ahí los partidos políticos argentinos en el año 43 eran todos de derecha desde la derecha hasta la llamada izquierda eran todos partidos conservadores y en esa situación emerge también sorpresivamente Perón que como ustedes saben va a la Secretaría del Trabajo y empieza a hacer toda una labor muy importante para finalmente iniciar la construcción del movimiento nacional que en realidad es la clave en estos tipos de países pues ahora la compañera de Venezuela y se hablará también de las dificultades que existen cuando se forman los movimientos nacionales con las ciudades puertos que generalmente son ciudades cosmopolitas ciudades de conocimiento enciclopédico que miren más hacia afuera que hacia adentro que se extrañan del país junto generalmente con su marina que también es lo más multinacional que hay dentro de las fuerzas armadas y sin embargo allí pudimos iniciar un periodo de 10 años muy importantes y de progresos realmente que cuando uno mide las fuerzas con las que se enfrenta fueron extraordinarios y acá lo que pasó fue que se inició un proceso que muchos dudamos al principio de algunas cosas yo recuerdo que se había puesto en el 2003 cuando aparece Néstor Kirchner se había puesto así de moda hablar de un gobierno en disputa se decía un gobierno en disputa porque se decía que había algunos grandes intereses y grandes empresas que también trataban de presionar el mismo Kirchner dice que Mañeto lo llamó a conversar pero Kirchner fue claro al decir que entro a la casa del gobierno y no dejo mis comisiones afuera y esto fue muy importante esta idea de que es imprescindible tener un fuerte movimiento nacional para poder combatir al imperialismo y a sus socios nativos la tenía muy en clara la tienen en clara casi todos los líderes populares de América Latina y esto hace que a veces uno tenga que tener presente que es necesaria esa política y por ahí uno hoy tendría que decir bueno nos guste o no nos guste hay que tratar de ganar a sectores medios sectores medios que son inestables que por ahí esta vez nos votan y otra vez no nos votan pero que no no hay que dejarlos en poder del enemigo hay que sacarles de la cabeza la historia mitrista hay que sacarles de la cabeza el liberalismo económico hay que sacarles de la cabeza la concepción enciclopedista de la enseñanza las ideas de que saben más geografía ajena que la geografía propia toda esa alienación que la clase dominante la ha impuesto a los sectores medios hoy se observan cambios en los sectores medios bastante interesantes algunos porque como acá lo dijo el compañero la oposición es tan horrorosa cada día es más horrorosa y cada día se cae un candidato presidencial y entonces empiezan a comprender que el país puede ser gobernado únicamente por Cristina Fernández de Quisna y están modificando sus planteos eso se se está observando pero conjuntamente con eso hay cosas que no se saben suficientemente que me gustaría decirlas hoy acá que el gobierno de Néstor y el de Cristina han hecho avances que han sido muy públicos como por ejemplo la asignación universal por hijo o la recuperación de la CFJP pero hay otros que necesariamente no debieron ser tan públicos y que han tenido su gran importancia en las fuerzas armadas por ejemplo gente del campo nacional como el que habla hemos ido a hablar del colegio militar sobre San Martín ante cuantoscientos cadetes cosa que era impensable años atrás hemos estado en una mesa redonda en el vestido de defensa hablando de lo que había sido el radicalismo y el peronismo especialmente para los militares más jóvenes es cierto que en primera fila había un general que se dormía porque no estaba acostumbrado a este tipo de planteos y de discusiones pero se se ha logrado un avance de ese tipo otro avance es lo que estamos haciendo hoy mismo ¿cierto? la feria del libro fue un lugar generalmente frívoro donde había que ir porque si pasaba la feria del libro y uno decía que no había estado en la feria del libro era porque era un bárbaro un ignorante ¿cierto? entonces muchos venían a mirar y ver y hacer ver que estaban ¿no? pero actos donde se reivindicara el pensamiento nacional no eran comunes este año ya ha habido varios y este eso toma en el mismo sentido otro hecho interesante que tampoco es muy conocido es que estamos haciendo un un curso con el personal del servicio exterior porque la persona que está encargada de la capacitación del personal diplomático ha llegado a la conclusión que no se puede sostener una política de un azul dirigida a la conformación de la patria grande que soñamos a Martín y Bolívar con los viejos con los viejos diplomáticos que de eso les parece una cosa absurda entonces el otro día el amigo Germán Ibáñez que acá está presente estuvo dando una charla en la cancillería para futuros diplomáticos hemos ido con varios compañeros también a charlar sobre esos temas es decir estamos avanzando en ese terreno fíjense que el domingo vamos a hacer la presentación de un libro es un libro de historietas que hizo Solano López descendiente de Maricado Solano López sobre la guerra del Paraguay que ha sido editado por la facultad de filosofía y letras jamás en la facultad de filosofía y letras se podía hablar de la guerra del Paraguay únicamente se podía hablar para decir que era una gran victoria hecha por el Mitrín